Bueno, de repente... De que la cosa empieza a caminar más fuerte. Sí, bueno, de repente el bolsillo. Claro. La gente va a andar por la calle, que te conozcan, que te aluden. Después sentir mucho alboroto en todos lados donde vas. Y bueno, es el momento, digamos, para estar más tranquilo. ¿Y cómo haces para no mambearte? Bueno, se me agrandó el bolsillo, voy, me lo reviento por aquí el lado, o que saluda la gente y por ahí, ¿no? Por ahí te alejas un poco de tus amigos. Sí, sí. Bueno, con mis amigos que son contados con los dedos, hablé con ellos y les dije que necesitaba un tiempo para ya alejarme. El que lo entiende bien y el que no, bueno. Para acomodar muchas cosas porque es una etapa nueva en mi vida donde va todo lindo y donde se peleó mucho para esto. Pero así como esto tiene sus cosas lindas, también tiene todo lo feo, digamos. Todo servido. Todo, ahora de repente fui acá a Nueva Córdoba, no sabés cómo me hacía. Antes no dejé de entrar, bueno. Estaba formándome a decir que chico, capaz que se me pinché el auto. Pero interesante esto. Antes no me dejaron de entrar. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me manejo bien con mi familia. Con mi familia. Me aferro mucho a ellos, mis amigos. Y tengo un buen representante, gracias a Dios. Que más allá de lo que es como representante, más humanamente, es conmigo muy copado. Así que me enseña y me educa para ir bien, para bajar. De hecho, me sacó de mi barrio. Yo soy de barrio Müller. Me sacó de mi barrio en un lugar donde él tiene una casa, lejos. Y me llevó a vivir ahí. Yo parecía que estaba en una cárcel. A ella no me podía adaptar. Así que, bueno, estoy en eso, adaptándome. Pero hoy le encuentro que sí, que le entiendo cuál era la onda de él, de estar un poco yo más tranquilo, más relajado.